Cien en Expansión.com es presentado por Cadillac Las letras chiquitas en las reformas estructurales La esperanza muere al último y llega el periodo de Janet Yellen ¿Qué podemos esperar para el 2014? Acompáñenme a descubrirlo hoy en De Primera Mano Tus manos han sentido todo Y ahora, sentirán la tecnología Con el nuevo Cadillac User Experience Y la más avanzada conectividad Cadillac, Beyond Luxury En la Escuela de la Vida, este año el presidente Enrique Peña Nieto Recibió una estrellita en la frente por la aprobación de todas las reformas estructurales propuestas por su gobierno Sin embargo, lo que se considera que podría ser uno de los mayores logros para el país en décadas Podría también convertirse en su peor pesadilla Una vez que hemos concluido con la etapa de reformas durante el 2014 Tendremos que estar al pendiente de la aprobación de las leyes secundarias Que son las que al final del día determinarán las condiciones y procesos para atraer la inversión Y elevar la competitividad Se anticipan disputas acaloradas al respecto Aunque no entre el PRI y el PAN Que podrían volver a ser equipo Bienaventurados los que tengan buenas intenciones Porque de ellos será el reino del crecimiento económico Para el gobierno mexicano La esperanza muere al último Y este 2014 nuevamente lo iniciaremos Con una muy ambiciosa expectativa de crecimiento de 3.9% Resultado de las reformas estructurales que dependen de las leyes secundarias Expertos consultados por el Banco de México Esperan una expansión de 3.41% Y el Banco Central de entre 3 y 4% A nivel global, el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento de 3.6% Desde el 2.9% con el que se pronostica cerrará este 2013 Y para Estados Unidos la expectativa es de 2.6% frente al 1.6% actual Fuera lo viejo, bienvenido lo nuevo Este 2014 termina el mandato de Ben Bernanke Al frente de la Reserva Federal Estadounidense Y comenzará el periodo de Janet Yellen Recordemos que la Fed terminó el 2013 Con una reducción de 10 mil millones de dólares Al estímulo que instauró para alentar la recuperación económica Una decisión que llegó junto con cifras amigables Que hacía tiempo que no se dejaban ver Como la tasa de desempleo que se ubicó en su nivel más bajo desde noviembre de 2008 Pero decir adiós a lo viejo y yo a lo nuevo Aplica también para el fútbol Porque la nueva selección mexicana También conocida como el América Dará su mayor esfuerzo durante Brasil 2014 En aras de traer la Copa Casa Así como los 35 millones de dólares que recibirá el equipo ganador Por ahora el simple hecho de haber clasificado El equipo nacional recibió 9.5 millones de dólares Y los agradecimientos de todos los patrocinadores Pues de no haber clasificado se habría perdido unos 1.100 millones de dólares Y el 20% del rating Todos en De Primera Mano deseamos que este 2013 Les haya traído el aprendizaje y las herramientas necesarias Para emprender un camino exitoso durante el año entrante Feliz y próspero 2014 Los espero el próximo año con la información De Primera Mano CNN Expansión.com Fue presentado por Cadillac